El tema de la castidad es algo de los cual nos cuesta conversar incluso entre nosotros como pareja, como esposos y más como padres a nuestros hijos. Hay mucha confusión, hay mucha concepción equivocada de lo que es la castidad. En el episodio de hoy de Creados para Amar, el tema será la verdadera castidad. Como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, Creados para Amar. Damos las gracias porque nos han seguido cada vez más en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo, donde pues le dan me gusta a nuestra página, nos siguen, interactúan con nosotros, nos piden temas para discutir en este programa. Interactuamos sobre también nuestro programa radial en Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía los miércoles en la tarde. Y le damos las gracias por estar en tan buena comunicación con nosotros y les exhortamos a que continúen también visitando nuestra página Ricardo y Lucía Luzondo en Facebook y también que nos escriban a Ricardo y Lucía arroba gmail punto com. Como bien dijiste mi amor en la introducción del programa, hoy vamos a estar hablando de un tema que trae mucha confusión, porque la gente cuando piensa en castidad, lo que piensa es en abstinencia absoluta, ¿verdad? Y que ser casto significa ser abstemio de cualquier interacción sexual íntima. Y eso es parte de la castidad en algunos estados de vida, pero no es el sentido amplio de lo que es la castidad a la cual todos estamos llamados a vivir, inclusive en el matrimonio. Y muchas personas dirán, pero castidad en el matrimonio, se habrá vuelto loca esta señora si justamente el matrimonio es para que los dos, uno de los propósitos es unitivo, que los dos se hagan uno en un solo cuerpo, se fundan para su felicidad, también para su unidad, su santidad, con ese propósito unitivo y procreativo de la intimidad sexual, pero la castidad va mucho más allá. Y nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña con mucha puntualidad en varios de sus grandes documentos. Y el primero que quisiéramos compartir es la definición de la castidad en esa carta que tanto nos apasiona, porque gran parte de nuestro ministerio a familias, pues se alimenta de esa exhortación apostólica, familiaris consorcio. Y la definición de la castidad en familiaris consorcio dice así, la castidad no significa absolutamente el rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana, significa más bien la energía espiritual que sabe defender el verdadero amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y sabe promoverlo hacia su realización plena. Qué cosa hermosa esta definición de la castidad y es, fíjate, una defensa misma del amor, una energía espiritual que me lleva a mí como persona a defender el amor, pero el amor auténtico. ¿Y a qué nos lleva eso? A defender ese, si el amor auténtico es, por ejemplo, entre esposos, la castidad me lleva a defender la autenticidad de nuestro amor que dice que tú eres solamente para mí y yo soy solamente para ti. Y la fuerza espiritual que Dios me da para defender ese amor no permite que venga una tercera persona a entrar en esa dinámica de amor y entrega plena que es solamente entre tú y yo. No, por eso la infidelidad es un ataque, es caer en estar con una tercera persona, pues es un ataque en contra del amor y es un egoísmo, porque el infiel, pues que quiere su propio placer, ¿verdad que sí? Yo estoy casada, sé que me debo a mi esposo o a mi esposa, pero mi placer, mi egoísmo, lo que yo quiero para mí, mi goce personal, me dice que yo me voy a disfrutar esta tentación, este dulcecito que se me ha presentado, porque, ¿y qué dice eso? Mi amor por ti no es auténtico, mi amor por ti no es importante. Entonces la castidad es esa fuerza espiritual, esa fuerza que me dice, no, yo voy a defender mi amor, y esto es muy importante. Sí, y en el matrimonio, pues la castidad es esa fuerza, como dice el cielo, que me va a ayudar a defender nuestra relación, y defender nuestra relación no solamente de terceras personas, sino proteger que nuestra relación también se vaya produciendo dentro de la relación natural de los esposos, porque incluso el negarse sin justificación a la relación matrimonial, relación conyugal, es una falta también a esa castidad, porque la castidad es la virtud que me da a entregarme completamente, exclusivamente a ti, y que esa entrega sea de calidad, que esa entrega sea de calidad, porque la castidad va en contra de lo que es la concupiscencia, que es la concupiscencia, muchos escuchamos esas palabras y las repetimos, y no sabemos lo que significa, es ese descontrol de las pasiones personales, es no tener control sobre las pasiones naturales que tenemos como ser humanos, es decir, decimos que la razón, pues domina sobre la pasión, y cuando es lo contrario, la pasión domina sobre la razón, es cuando esa falta a la castidad, esa falta pues de la concupiscencia, si yo entrego mi amor a mi esposa, pero tengo un mal control de mis emociones, de mi carácter, y en lo que tú me hablas o me dices algo, yo me descontrolo, te grito y en sigue golpeo, eso es un descontrol de mis pasiones, de mi agresividad, y estoy faltando a la castidad matrimonial, porque la calidad de amor que yo te tengo que dar, y a la cual me he comprometido contigo, pues estoy simplemente desenfrenado, entonces la castidad no solamente es a las pasiones sexuales, sino es también a las pasiones, por ejemplo, como podemos decir el juego, hay personas que prefieren estar haciendo un juego, y su pasión es el juego, y el desenfrenado estar en el juego gastando dinero, es una falta de control sobre esa pasión, que afecta a la relación matrimonial, a esa castidad que llamamos dentro del matrimonio. Y aquí lo dice claramente, defender el amor de los peligros del egoísmo, o sea, de mi propio bienestar, y de la agresividad, que es lo que tú acabas de mencionar, y saber promover el amor para que este amor se realice plenamente. En otras palabras, ser casto es vivir el amor sin egoísmo, eso es la castidad a nivel práctico. También el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2337, nos habla de que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Hablando de la teología del cuerpo, que tan bellamente nos expone San Juan Pablo II, donde nos dice que el ser humano se manifiesta, es una integridad, como tú siempre dices, mente, bio, psico, social y espiritual, cuerpo, mente, emociones y alma, espíritu, es una integridad. Pero lo que es la realidad de la persona, el ser integral que yo soy, que eres tú, se manifiesta a través de nuestro cuerpo, o sea, de nuestra sexualidad, ya sea masculina o femenina, porque como yo me expreso en el mundo, como yo interactúo contigo, con Sebastián, con nuestras amistades, tú como hombre, de la misma manera, se manifiesta desde esa mujer que soy, o desde ese hombre que tú eres, nuestra óptica, nuestra manera de pensar, el lente con el que vemos la vida, la actitud, ya sea dócil o más firme, la expresamos desde esa sexualidad, que se manifiesta, pues en nuestro cuerpo, por eso dice la teología del cuerpo, que nuestros cuerpos importan, y tener integrada nuestra sexualidad, que no es solamente, como tú siempre dices, mi amor, simplemente nuestra genitalidad, genitalidad, sino la integridad de todo el ser que nosotros somos, y saber dominarlo, tenerlo en balance, esa es la verdadera castidad, y todo es dentro de nuestro estado de vida, por ejemplo, el soltero está llamado a la castidad, que es la abstinencia, y porque el matrimonio, o sea, la sexualidad, la intimidad sexual, está ordenada y orientada, Dios la creó, para que exista y se ejerza, dentro del marco de la relación matrimonial, dentro del marco de la relación conyugal, porque es esa última parte más íntima de ti, que tú le entregas solamente, a la persona con la que quieres compartir tu vida, solamente esa persona que tú has escogido, y que Dios ha enviado, para hacerse uno contigo, en cuerpo y en alma, y estar entregando esa intimidad, esa intimidad sexual, a cualquier otra persona, devalúa completamente ese regalo, devalúa el valor de la entrega sexual, y el soltero, en su castidad, celebra la importancia, de la entrega conyugal, en el matrimonio, o sea, el no tener intimidad sexual, cuando tú no estás casado, celebra y pone de relieve, y le da distinción y brillo, a la importancia, de la entrega íntima, solamente en el marco del matrimonio, tenemos ser casto, casta, consiste entonces, en lograr, que toda nuestra persona, toda nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, y nuestros cuerpos, estén dominados, por nosotros mismos, Dios nos dice, cuando hablamos del libre albedrío, el Señor nos dio libertad, y la libertad, realmente consiste, en optar por el bien, y rechazar el mal, en poder dominar, las propias pasiones, cuando tú dominas, tus propias pasiones, entonces, eres libre de verdad, y qué bonito, poder tener esa libertad, de decir, que no, cuando soy soltera, a esa intimidad sexual, no a mis pasiones, dominar mis pasiones, para poder reservar, ese regalo, de intimidad, ese regalo, de lo último, que es mi sexualidad, mi intimidad, solamente para la persona, que yo amo, y en los jóvenes de hoy, amor, las familias, no tienen, por eso que decíamos al principio, no tenemos el concepto claro, y a los hijos, no se les habla, de este tema, no le hablamos a nuestros hijos, de castidad, porque se les habla, como que la sexualidad, es algo malo, algo inadecuado, no, la sexualidad no es mala, la sexualidad no es inadecuada, es un regalo de Dios, que se nos ha entregado, y es un tesoro valioso, que tenemos que ir preparando, y formando, para la entrega completa, como dices tú, en la relación matrimonial, va a ser mi entrega completa, y va a ser mi recepción, yo voy a recibir, el regalo, que mi pareja, mi novia, mi esposa, que se convierte, o el esposo, que se convierte en esposo, me va a entregar también, ese regalo, y yo lo voy a recibir, y la importancia, que yo le doy, el valor, que le doy a ese regalo, que tú me estás entregando, es para protegerlo, es para custodiarlo, y no voy a estar recibiendo, el regalo de muchas personas, bueno, voy a tener el regalo último, de cuatro o cinco personas, porque no valoro, el valor real, la validez real, de ese regalo, que tú me estás dando, entonces, nosotros invitamos a los padres, comiencen a hablar de este tema, y si usted no está muy preparado, no conoce, pues infórmese, edúquese, el catecismo de la iglesia católica, ya te hemos nombrado, de los numerales, de dos mil novecientos treinta, en adelante, está referido, a lo que es la castidad, la castidad en general, que se habla, pues en el matrimonio, en la soltería, en cada, en cada llamado de vida, que nosotros tenemos, y el señor, nos da, ese libre albedrío, pero también, nos da esa fuerza, espiritual, de poder dominar, nuestras pasiones, de ser, los que controlamos, los maestros, de nuestro propio destino, guiados, por la fuerza de Dios, entonces, la persona, bien integrada, es aquella, que sabe, vivir su sexualidad, adecuadamente, dentro de su estado, de vida, es integrar, esa sexualidad, ya sea, femenina, o ya sea masculina, y ser dueños, de nosotros mismos, ser dueños, poder manejar, nuestros impulsos, poder controlar, nuestras pasiones, y tenemos que, conocer nuestros cuerpos, tenemos que conocer, a lo que tendemos, tenemos que conocer, nuestras debilidades, tenemos muy bien, para poder efectuar, una castidad, adecuada, y bien integrada, una sexualidad, bien integrada, tenemos que conocer, también nuestras emociones, nuestras tendencias, sexuales, nuestras decisiones, y tener buenas decisiones, y ser responsables, de nuestro propio, actuar, así es que, en la exhortación, es esa, que ser casto, porque muchas veces, lastimosamente, particularmente, en nuestra cultura, se dice, de pronto, el hombre más hombre, es el más, que tiene mujeres, ¿verdad? el que más líbido, y potencia tiene, el que puede tener, cinco a la vez, y complacerlas a todas, eso es una mentira, eso es una falacia, eso es una falsedad, eso es una falta, falsa masculinidad, y cuando nos casamos, que nos hemos comprometido, el acompañarnos, la exclusividad, de nuestros cuerpos, y también, el respetarnos, cuidarnos, y protegernos, es parte de esa misma castidad, aunque no estamos, en nuestro matrimonio, hablando, bueno, vamos a hacer castos, no es, no es que estemos diciendo, que nosotros vamos a hacer castos, solamente de palabras, sino es saber, cómo lo estamos haciendo, lo que decíamos al principio, cómo es nuestra relación, cómo es mi caballerosidad, con mi esposa, cómo es su trato, de ella conmigo, eso va generando, y va reestructurando, esa relación matrimonial, limpia, casta, hermosa, pura, porque tenemos un amor puro, el acto íntimo, no es la impureza, el acto íntimo, es la consumación, de esa pureza, de entrega completa, en la cual, yo no tengo reservas, en la cual, no solamente, bueno, te doy mi cuerpo, pero te estoy entregando también, mi espíritu, te estoy entregando mis emociones, mi confianza, mi disposición a perdonarte, mi disposición, a que podamos salir adelante, en esta relación, y que nos acompañe, cuando tú estés enferma, o cuando yo esté enfermo, cuando estemos en las buenas, y en las malas, cuando vamos llegando a la vejez, que ya nuestra actividad, física, disminuye, que nuestro apetito, de entrega mutua, va disminuyendo, o por alguna situación, de enfermedad, tiene que ser suspendida, yo sé que puedo controlar, por amor a ti, que yo por amor a ti, si tú, estás en una situación física, en la cual yo no puedo, no podemos llegar a la intimidad, pues yo voy a poder controlar, yo voy a poder dominar, esa pasión interna, por amor a ti, porque eso es lo que hemos comprometido, estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, lamentablemente, en muchas veces, que vamos a predicar, en los grupos donde vamos, a las comunidades, una que otra persona, se nos acerca, de las muchas que se nos acercan, con el tema, tuve cáncer, y mi esposo me dejó, entré en una enfermedad, o mi esposa me abandonó, porque ya yo tengo una enfermedad, y no tengo la misma disposición, de estar con ella siempre, entonces, es un egoísmo, cuando yo no puedo, practicar, y si no lo he practicado, desde joven, esta virtud, de poder tener control, sobre mis propias pasiones, en función del amor, a la persona con la cual estamos, y eso es amar de verdad, por eso, siempre recalcamos, y lo repetiremos mil veces, que amar verdaderamente, es buscar el bien, de la persona amada, y tu te entregas, íntimamente, para hacer a tu esposo, a tu esposa, feliz, pero, estar con alguien, y caer en una falta, a la castidad, siendo solteros, o casados, nace, justamente, del egoísmo, por eso, la castidad, es la fuerza, que defiende del egoísmo, y cuando tú eres egoísta, que tú haces, tú usas, a la persona, tú no la amas, por eso, cuando tú, quieres estar, con tu pareja, aunque, a tu esposo, a tu esposa, aunque esté enferma, aunque, aunque le duela, pues de pronto, porque, porque está en un proceso, de menopausia, y no entiendes, pues tú estás siendo egoísta, estás utilizando, a tu esposo, a tu esposa, como objeto de uso, también, cuando quieres estar, como soltero, con otra persona, o como casado, con una persona, solamente, por tu placer, no por, por entregarte, de una manera comprometida, y plena, que eso solo se puede lograr, en el matrimonio, también, estás meramente, usando, a la persona, y cuando ya te haya satisfecho, desechando a la persona, eso, eso, es una falta, a la castidad, a este llamado, que Dios nos da, de defender, a través de nuestro propio dominio, estas, estas pasiones, y este egoísmo, ahora, quisiéramos hablar, para aclarar más, lo que es, la verdadera castidad, que es la sexualidad, ordenada, dentro, integrada, ordenada, dentro de nuestro estado de vida, para el soltero, el consagrado, el sacerdote, es la completa abstinencia, para la persona casada, es, precisamente eso, el ejercicio, como bien dijiste, de una intimidad, o una sexualidad integrada, que excluye, a cualquier otra persona, que no sea, la propia, el propio cónyuge, y también, exige, la entrega regular, con el cónyuge, así es que, mis señoras, si no hay, si las, dejen las excusas, del dolor de cabeza, también, de, y claro, el hombre, que haga el esfuerzo, de, de hacer que su esposa, conecte, con él, deseando tener esa intimidad, por el buen trato, que tenga, pero nuestra obligación, de estar juntos, ofreciendo nuestro cuerpo, que pertenece, a nuestra pareja, es, parte de la castidad, pasemos ahora, a conversar, sobre lo que no, es, la castidad, o sea, muchas veces, enseñando lo que no es, hablamos, y puntualizamos, de lo que sí es, la castidad, no significa, que no tengamos, atracción, hacia otra persona, o sea, del sexo diferente, no sé, eso no significa, eso es imposible, verdad, muchas veces, tú vas a ver una persona, Dios creó, creaciones muy hermosas, y tú puedes tener, caramba, ese impulso, de atracción, a una persona, del, del otro, del, del sexo opuesto, la castidad, sí, lo importante, es, hacer ese tipo, de atracción, ese pensamiento, ay, que belleza, ay, Dios santo, como me atrae, no, rumiar, ese pensamiento, no dejarlo alimentar, no tener, en tu mente, pues, visión, de lo que podrías, cómo podrías estar, con esa persona, sino, romper inmediatamente, con ese pensamiento, porque ese sentir, no es, no es un problema, el sentir, no es pecado, el pecado, es consentir, y recrearte, en ese pensamiento, y faltarle a la castidad, porque, aunque no estés con la persona, pero ya en tu imaginación, has dado riendas sueltas, a tus pasiones, lo que hablamos, precisamente, anteriormente, la concupiscencia, es no tener control, ordenado, de tus propias pasiones, puedes gustarte algo, puedes mirar, y admirar, y admirar la obra de Dios, pero eso es algo, que tenemos que ejercitarlo, nosotros mismos, como matrimonio, pues, podemos juntos, admirar la belleza, que está, y yo no, si vemos, como a veces nos pasa, pasamos, una muchacha, que bueno, Dios le dio todas las gracias, para ser una Miss Universo, para ser una mujer, de mucho atractivo, pues, podemos compartir, que linda esa muchacha, Dios la bendiga, y la proteja, y que bella, parece una amazona, le digo yo, mira mi vida, mira que preciosa, y seguimos caminando, y lo dejamos ahí, y ese tipo de ejercicio, hace natural, que comprendemos, que podemos admirar a alguien, pero no nos quedamos ahí, lo siguiente, particularmente, cuando estamos casados, si tenemos atracción, siendo casados, por una persona, sentimos emociones, por esas personas, ese no es, tener una falta de castidad, la falta de castidad, sería actuar, sobre esas emociones, y empezar a tener, una relación, con esas personas, es que dominar, esa atracción, sería la clave, en este momento, la castidad, no es tener, malos pensamientos, sino saber quitarlos, de la cabeza, en el momento oportuno, que eso me imagino, que le pasa mucho, a los hombres, y por eso, la comunicación, en la pareja, es importante, decirnos, que sentimos, decirnos que estamos viviendo, y podernos apoyar, el uno al otro, quien va a ser, el mejor apoyo, para mí, como esposo, que mi esposa, en ahuyentar, los malos pensamientos, en ahuyentar, las ideas, contra la castidad, y de la misma manera, cuál es la mejor ayuda, para ella, si no soy yo, lo que pasa, que son temas, que si yo, estamos mal acostumbrados, a que si yo le dijera a ella, oye mira, que bonita muchacha, bueno, le sacan los ojos, lo golpean, lo insultan, no, o sea, no es, llegar a, a que entonces, se cierre la comunicación, ahora yo, no te voy a transmitir, ni a comunicarte, mis emociones, sino que las voy a tener reservadas, y cuando yo solo, por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre, esté solo, al quedarme yo solo, con mis propias pasiones, con mis propias emociones, pues voy a tener menos oportunidad, de saberlas conducir, de aprenderlas a llevar bien, si no tengo pues el apoyo de mi esposa, definitivamente, también, el hombre o la mujer gasto, no es que no siente, los impulsos, de atracción sexual, hacia otra persona, sino que los domina, ese, esa es la verdadera castidad, o sea, que no es en el sentir, no es el tener emociones, para, para con otra persona, no es el que no, no se nos vayan los ojos, o, o pensemos que una persona, sea atractiva, sino tener esa verdadera libertad, de decir, yo domino, ese, ese ejercicio constante, de poder defender el amor verdadero, y la persona soltera, defender su verdadero amor, va a futuro también, porque muchas veces se dice, yo no puedo ser infiel, a alguien que no conozco, pero la teología del cuerpo, nos dice algo, algo diferente, dice, tú no te entregas a otra persona, porque si tienes la vocación a casarte, estar íntimamente con una persona, fuera del matrimonio, es de alguna manera, fallarle, a la persona que Dios tiene, destinada, verdaderamente, para ti, y solamente para ti, así es que, ese dominio de decir, yo voy a esperar, y yo voy a dominar mis pasiones, para poderme entregar, completamente, solamente, a la persona, que entre, que Dios me va a ayudar, a discernir, que es la pareja, para mí, a la cual yo me voy a entregar, completamente, y yo defiendo eso, desde mi soltería, bueno, hemos hablado, bastante del tema, creo que ha quedado claro, si queda todavía, alguna pregunta, pues, comuníquese con nosotros, en nuestro correo electrónico, ricardoylucia, arroba, gmail.com, y también en nuestra página, en Facebook, Ricardo y Lucía, Luzondo, denle me gusta, y puede también hacernos, mensajes internos, o poner en la pared, y podemos responderles, para que todos, estén enterados, de las respuestas, que damos para, la edificación de todos, claro, y los esperamos también, nuestro programa radial, en el día a día, con Ricardo y Lucía, los miércoles en la tarde, donde podemos interactuar, bien directamente, será hasta el próximo, episodio, donde traeremos, un tema más, en, creados, para amar, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga,